Hola a todos, lo primero, dar las gracias a Plain Concepts por organizar este fantástico evento. La verdad es que me lo estoy pasando genial. Todas las sesiones son de un altísimo nivel y la verdad es que da gusto organizar eventos de este tipo en España. Y luego también a los sponsors, a Microsoft, Campus MVP, muchas gracias por apoyar también a este evento. Mi nombre es Antón, trabajo en Microsoft, en Redmond, como Program Manager. Antes era un ex cerdito, bueno, soy un ex cerdito, antes trabajaba en Plain Concepts. Y hoy vengo a hablaros de desarrollo web y con un poco de suerte quizás aprendáis dos o tres trucos para que vuestras páginas sean más seguras y más rápidas o por lo menos que entendáis lo que está pasando por debajo. La web es una plataforma única, sinceramente. Yo creo que no hay una plataforma como esta. Estos son los resultados de la encuesta de Stack Overflow de este año, de popularidad de lenguaje de los usuarios. Como podéis ver, los tres primeros son de desarrollo web y la verdad es que podemos decir que la web no va a irse a ningún sitio, por lo menos este año. Yo creo que la principal razón por la que estos tres lenguajes son tan populares porque la web es tan popular entre los desarrolladores es porque es muy fácil programar para la web. Lo único que necesitas es un ordenador, un editor de texto, incluso notepad te vale, y ya puedes empezar a generar código. Y la verdad es que esto para motivar a un desarrollador que empieza está muy bien. El problema es que con la web las cosas empiezan a complicar mucho enseguida, sobre todo si no tienes ni idea, si te dedicas a copy-pastear de Stack Overflow. Y hay mucha información fuera que está desactualizada porque otro de los grandes problemas que tenemos ahora mismo es que cada semana hay una nueva versión de un framework o otro nuevo y todo queda obsoleto enseguida. Entonces es muy difícil a veces saber cuál es la manera correcta de hacer las cosas y al final podéis acabar con una página web que se parece mucho a esto, en la que para una descarga te montas una infraestructura en la que acabas usando no solo jQuery sino también Webpack con Babel, con Bootstrap y luego además le vas a añadir un poco de Babel y TypeScript. Total, al final solo tienes un mega de página, que no está mal, para un botón de descarga, que no está mal. Como ya os he dicho, los objetivos que tengo para hoy es que aprendáis un poco de seguridad web, las bases, de rendimiento y estos problemas que voy a decir que muchas de las páginas web cometen, pues qué es lo que podéis hacer para detectar estos problemas antes. Así que vamos a empezar con seguridad. Esto es una simplificación de qué es lo que pasa cuando te conectas a una página web. Tienes un dispositivo, un ordenador, que se conecta a un servidor web. Pero realmente la cosa se va a parecer más a esto. Tu dispositivo está conectado a un router, ya sea por cable o por Wi-Fi, ese router se va a conectar a vuestro proveedor de Internet y luego dependiendo de dónde esté el servidor, si está más lejos o más cerca de vosotros, pues la información va a dar más altos. Además, gracias a Dios, las páginas no son solo HTML, también hay imágenes, también hay JavaScript, también hay CSS, pero probablemente esos también van a estar en otros servidores. Así que la información va a venir por muchas partes. Así que lo primero que tenéis que hacer para tener una página segura es habilitar HTTPS. Espero que no os esté diciendo nada nuevo. ¿Alguien no sabe lo que es HTTPS? Una y no sabe lo que es HTTPS. Bueno, HTTPS básicamente garantiza que las comunicaciones entre tu dispositivo y el servidor van a ser privadas, seguras, que nadie se va a meter entre el medio y te las va a modificar, nadie te va a estar espiando, en fin, cosas que deberían de ser importantes para los usuarios y también para nosotros como desarrolladores. Volviendo a nuestro diagrama anterior, básicamente significa que si no tienes HTTPS, alguien te la puede colar por todos estos sitios. ¿Qué es lo que hay que hacer? Habilitarlo. Y hay una cosa que hay que recordar con HTTPS es que esto es como la cosa del eslabón más débil. Es que solo hace falta que haya un recurso que no esté securizado para que vuelvas a estar en riesgo de vulnerabilidad. Otra cosa importante a tener en cuenta con HTTPS no solo es que ayuda a la seguridad y a la privacidad de las comunicaciones. Es que todas las nuevas funcionalidades que se están añadiendo a la web solo funcionan si la página está servida sobre HTTPS. Service Workers, Broadly y un montón más de cosas que se están añadiendo solo funcionan sobre HTTPS. Yo creo que es gracias a esto que ahora mismo hay 62% de las peticiones que se hacen sobre este protocolo. Hace un año era de 50% aproximadamente. O sea que, por lo menos en ese aspecto, parece que nos vamos mentalizando y vamos moviéndonos hacia este protocolo. Otro también de los problemas que había antaño era que para conseguir un certificado de seguridad pues había que soltar pasta y a veces podía ser mucho, podía ser como 100 pavos. Yo me acuerdo que la primera vez que miré de cómo hacer un certificado de estos creo que eran como 200 dólares me querían cobrar o algo por el estilo. Si todavía tenéis esa mentalidad, bueno, pues que sepáis que ya no es cierto. Esta autoridad que firma certificados que se llaman Let's Encrypt completamente automática, completamente gratis, no tenéis ninguna excusa para no tener un certificado ahora en vuestras páginas web, completamente gratis. Así que, por favor, si todavía no estáis usando HTTPS por esa razón o por cualquier otra id a Let's Encrypt.com y ahí podéis generar uno. El siguiente tema que quiero hablar de seguridad, que también es algo bastante obvio, pero a mí me chocó cuando vi los datos, es la cantidad de páginas web que están funcionando con librerías que tienen vulnerabilidades conocidas. ¿Alguien sabe cuál es este porcentaje? El que lo sepa le regalo una batería USB. No, un poquito menos. Menos, he dicho. ¿Alguien se moja? ¿Se moja? 75, yo creo que has estado el más próximo. 78,6. Sí, agarra. 78,6% por lo menos de las más de 400.000 páginas escaneadas por HTTP Archive tienen vulnerabilidades de JavaScript conocidas. Bueno, ahora el gobierno no te quiere ni contar. Además, lo peor de todo esto es que este número es incluso más alto que el año pasado. Ha crecido por un 1%. La verdad es que esto es bastante preocupante. Pero bueno, hay ciertas cosas que podéis hacer para detectar estos problemas. Antes era un poco complicado porque no sabías muy bien dónde encontrar la información. Tenías que ir a cada librería, pues igual tenías que ir al changelog y comprobar cuando habían corregido y demás. Pero bueno, gracias a Dios, ahora hay varios servicios que os ayudan a detectar si vuestras páginas tienen vulnerabilidades. Está NPM y GitHub, si los usáis, a partir de la versión 6 de NPM, cuando os instaláis una dependencia con vulnerabilidades, os va a avisar. GitHub también nos va a enviar e-mails cada dos por tres diciendo que tenéis algo obsoleto. Y si queréis integrar algo en vuestra pipeline de desarrollo o de despliegue, pues tenéis servicios como Snick o Whitesource que os ayudan a hacer eso. Y además, versiones gratuitas y demás, o sea que tampoco tenéis excusa para darle al cliente algo que ya tiene vulnerabilidades conocidas. El siguiente punto, el tercero de Security del que quiero hablar es Sub-Resource Integrity. ¿Alguien sabe lo que es esto? No, nada de spoilers. Pero, bien. Probablemente Sub-Resource Integrity sea mi funcionalidad de seguridad que se ha añadido recientemente que más me gusta. Y ahora veréis por qué. Esto también son datos de HTTP Archive. De mediana, las páginas web hacen 83 peticiones, simplemente en la carga. O sea, tú vas a una página y hay 83 peticiones. Este número es completamente absurdo, en mi opinión. O sea, no debería hacer falta hacer 83 peticiones. Pero bueno. De todas estas, 19 son JavaScript y 5 son CSS. Que también me parece un número altísimo. ¿Qué es lo que pasa con estos archivos? Pues que muchas veces tú no tienes el control. ¿Qué es lo que vas a hacer si estás usando una librería, por ejemplo, jQuery o React o cosas por el estilo? Vas a usar, por lo general, una CDN de terceros. Es lo típico. Así ya no tienes que mantenerla, ni tienes que hacer nada. Y copy-paste en el código HTML y ya está. La verdad es que sería una pena que una persona malintencionada fuera capaz de hackear el servidor en el que está almacenada esa librería y la modificara y consiguiera infectar a miles de páginas que a su vez tienen miles y miles de usuarios. Y si no que se lo digan al gobierno de UK que en febrero más de 4.000 de sus páginas estuvieron sirviendo una librería de criptomining. Ahí estaban, un montón de usuarios, minando bitcoins para una persona que consiguió hackear una de estas librerías. Volviendo a nuestro diagrama anterior, hemos visto que HTTPS más o menos garantiza que nadie va a modificar el contenido mientras va desde el servidor hasta nuestro dispositivo. Pero HTTPS no garantiza que no se vaya a modificar el archivo en el origen. Y para eso es para lo que está Sub-Resource Integrity. SRI verifica que el código que tú vas a ejecutar es el que estás esperando. Y es muy fácil de implementar, de verdad. Esto, HTML normal y corriente. Estamos descargando una librería de JavaScript o un JavaScript cualquiera. Lo único que hay que hacer es calcular el hash del contenido y añadirlo. Y ya está. Y de esta manera el gobierno de UK podría haberse ahorrado muchos dólares de cabeza. Pero bueno, me podéis decir, no, es que calcular el hash de todos mis archivos cada vez que hago una modificación, es que es muy tedioso y no tengo tiempo para eso. Bueno, vale, me lo puedo creer. Para eso hay un mogollón de proyectos de la comunidad que os ayudan a implementar esto en vuestro proceso de compilación o de generación de la página web. O sea, da igual lo que queráis usar, que seguro que hay un paquete que lo va a hacer. Si estáis usando Webpack, ahí lo tenéis. GALP también, con grant. Para .NET Core estuve buscando, vi algún proyecto de alguna persona que había hecho, pero no he encontrado ningún paquete oficial que pueda descargar. Si alguien lo conoce, por favor que me lo diga para que lo ponga, porque creo que es importante. Como comprobáis, es fantástico. Sub-Resource Integrity. El siguiente tema al que quiero hablar es de Content Security Policy. Content Security Policy es otra nueva funcionalidad que se ha añadido en los últimos años a los navegadores que permite evitar o por lo menos paliar un montón de ataques de cross-site scripting o de data injection. Quien más, quien menos, en algún momento la hemos cagado y hemos tenido un cross-site scripting en nuestras páginas. Bueno, pues vamos a ver cómo Content Security Policy puede evitar estos problemas. Volvemos a nuestro primer diagrama. Vamos a conectarnos a example.com. Imaginémonos que example.com tiene un problema de cross-site scripting y una persona malintencionada se da cuenta y consigue aprovecharla y ahora los usuarios que van a esa página web se van a descargar un JavaScript que hay en otra página web para enviar credenciales de autenticación o para cualquier otro tipo de situación que se imaginen. Bueno, pues Content Security Policy es un header que se envía en la respuesta del servidor, el que tenemos aquí abajo. Y básicamente esto que dice es que por defecto las únicas conexiones que puede hacer el navegador es al dominio original. En este caso, example.com. ¿Qué es lo que pasaría en el caso del ataque? Pues que en nuestro dispositivo no se conectaría a evilcorp.com y nuestros usuarios estarían felices y los malos pues un poco más cabreados. Estos son otros ejemplos de cosas que se pueden configurar con Content Security Policy. Puedes cambiar de donde quieres cambiar los scripts porque obviamente lo vas a descargar de alguna librería de CDN de terceros o estilos o también si estás usando una API para las peticiones AJAX pues también tienes y hay muchas más opciones. Content Security Policy está en continua evolución y cada vez van añadiendo más cosas que se pueden ir modificando. Pero es algo que realmente para evitar estos tipos de ataques es el futuro y recomiendo que echéis un vistazo como lo podéis usar para hacer vuestras páginas un poco más seguras. Así que deberes de seguridad para vosotros. HTTPS only. Usar Let's Encrypt porque si no, no solo estáis haciendo que vuestros usuarios no estén todo lo seguro que deberían sino que además vais a perderos muchas de las nuevas funcionalidades que tiene la web que está ofreciendo. Actualizar vuestras vulnerabilidades, digo vuestras vulnerabilidades, vuestras librerías con vulnerabilidades. Usad un servicio como SNEAK o Whitesource. Subresource Integrity, súper fácil de integrar. O sea, hay paquetes que te lo hacen automáticamente. Lo único que tienes que hacer es instalarlos. Y finalmente, echarle un vistazo a Content Security Policy. A veces es un poco complicado de configurar y hay muchas cosas a tener en cuenta, pero realmente merece mucho la pena. Esto es todo de seguridad. Vamos a pasar a rendimiento ahora. Otra pregunta. Y el que más se aproxime, otra batería. ¿Cuánto cuesta de media cargar una página web en un dispositivo 3G o con una conexión 3G? ¿10 segundos? ¿5 segundos? ¿Quién ha hecho 20? Para el señor del fondo, 20 segundos. ¿Ah, de media? Sí, de media. Bueno, luego vienes a buscarla. A veces tengo la media, a veces es la mediana, pero bueno. Bueno, la media son 19 segundos en conexiones 3G. Y me vais a decir, bueno, pero es que aquí en España estamos muy bien de conexiones. Mentira, mentira. Yo llevo aquí 5 días y solo lo único que he podido conectarme es con 3G. No sé si ha sido por el roaming o porque iba en el tren o porque estaba en el metro en la estación. 3G y me quería morir. Así que, en serio. Y bueno, y aún así, la media de carga en 4G, tampoco crees que mejora. Mucho pasa de 19 segundos a 16. O sea que no mejora. Pero bueno, me podéis decir, bueno, 19 segundos, esto no es nada. Esto, 19 segundos. Antón, tú exageras. Vamos a hacer un experimento. A ver qué me decís. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Este es mi fantástico presidente. Estamos ya pasados a la mitad. Atentos a la cara del otro presidente. Eso han sido 19 segundos de dar la mano. ¿Os han parecido cortos? Bueno, pues, alucinante, 19 segundos. Pues esto es lo que tienen que experimentar muchos usuarios. No solo en países que se supone que tenemos redes avanzadas, como en Europa y en Estados Unidos, pero hay muchos otros países que las redes no están tan avanzadas y eso es lo que hay. Y realmente sufren mucho la web. Entonces, ¿cómo podemos hacer nuestras páginas que carguen más rápido? Que es para lo que estamos aquí. Pues, Ilya Grigorik, que es un ingeniero que trabaja en Google y de rendimiento, tiene un libro que se llama High Performance Browser Networking, que recomiendo a todo el mundo que lo lea. Está el título. Y dice que no hay un bit más rápido que el que nos envía. Obvio. Así que, ¿qué es lo que podemos hacer para que nuestras páginas carguen más rápido? Hay que enviar menos bytes. Y ya está. Eso es lo único que hay. Al final, todas las técnicas, de una manera u otra, la base, la esencia, es enviar menos bytes. Lo que pasa es que, claro, hay que ser un poco listo en cómo hacemos esas cosas y, sobre todo, hay que entender cómo fluye la información entre los dispositivos, los servidores y la red, qué es lo que pasa por ahí. Así que, para eso, no sé si os acordaréis cuántos habéis tenido el curso de redes, pero voy a dar un curso de redes en tres minutos. Lo primero que voy a definir es la latencia. Y, bueno, hay una de las razones por las que... Bueno, la latencia es el tiempo que le lleva a un paquete, llegar desde el origen hasta el destino. No tiene más misterio. Así que, para el caso de, imaginaos que estoy en Nueva York, me voy a conectar a un servidor a Londres, la línea más recta que hay son como unos 5.500 kilómetros. Vamos a imaginarnos que tenemos ahí un canuto directo, línea recta. Bueno, eso a la luz, porque, queramos o no, estamos limitados por la velocidad de la luz. De momento no hemos encontrado nada más rápido, o sea que la luz es nuestro límite. 19 milisegundos es lo que le llevaría. Y sobre fibra, que es lo que vamos a encontrar, son 28 milisegundos. Solo para enviar un paquete. Luego tenemos lo que es el run trip time, RTT. No tengo ni idea de cómo se llama en español. Pero bueno, ida y vuelta, 56 milisegundos. Ha quedado claro, ¿no? RTT, 56, latencia, velocidad de la luz, nadie más. Esta es toda la magia que pasa simplemente para conectarse a un servidor. Antes de recibir siquiera un solo byte que podamos enseñar al usuario en la web. Antes de que el navegador pueda renderizar absolutamente nada. La web funciona sobre TCP y hay mucha magia para garantizar que las cosas llegan. Pero esa magia tiene un precio. Vamos a hacer un poquito de zoom. Lo primero que vamos a hacer, RTT0, es hacer una consulta de DNS. Tenemos que saber a dónde tenemos la URL, pero no tenemos la IP. Vamos a asumir siempre que estamos en el caso de Nueva York Londres, para que la matemática sea un poco más fácil. Lo primero que hacemos es eso. Recibimos la IP y ya sabemos dónde nos tenemos que conectar. Lo siguiente que tenemos que hacer es conectarnos con este servidor. Con TCP, el proceso de conexión se llama three-way handshake. Y básicamente es otro RTT. Ya estamos en dos. No voy a entrar más en detalles. Si tenéis buena memoria, os acordaréis que hace cinco minutos he dicho que todo tenía que ir sobre HTTPS. Así que lo siguiente que vamos a hacer es establecer una conexión segura. Vamos a negociar cuál es el protocolo que vamos a usar, el Cypher Suite. Tres RTTs, estamos en el cuarto, vamos a comprobar que realmente todo está bien y que realmente es seguro y que la integridad de los paquetes es la que toca. Y ya por fin, a partir del quinto RTT, ya es cuando le podemos decir al servidor en plan de por favor, dame la página principal. Ahí ya han pasado, en nuestro ejemplo, el primer byte que recibimos que podemos enseñarle al usuario, que ni siquiera va a ser la página entera porque ahora los HTML también son gigantescos, ha pasado más de un cuarto de segundo. Y esto es en condiciones óptimas, pensando que no hay congestión de network, que, vamos, condiciones súper óptimas. Empezáis a ver quizás por qué la web es tan lenta, ¿no? Porque no se tiene en cuenta muchas de estas cosas. Como he dicho, cuatro RTTs de overhead, casi un cuarto de segundo. ¿Cuántos? Esto es para un solo dominio. O sea, no estoy hablando de que nos hayamos conectado muchos, es un solo dominio. Como tengáis varios archivos o varios recursos que estén en lo que se llama el Critical Path, que sean esenciales para renderizar la web, pues bueno, esto no escala. ¿Cuántos dominios distintos usa una página de media, según este TPI Archive? Creo que me queda un spinner esta vez. ¿Cinco, diez, quince o veinte? Pero, bien, esto lo voy a buscarlo. Veinte dominios de media. ¿Realmente necesitamos tantos dominios para conectarnos a una página web? Pero claro, empiezas a contar que tienes el dominio principal, luego tienes JavaScript en una CDN tuya, JavaScript en otra CDN tuya, luego tienes imágenes, luego tienes una librería de analíticas, luego otra de tracking, luego otra de analíticas, para ti. Bueno, no sé si habéis visto que desde que la nueva ley de protección de datos, hay páginas en Estados Unidos que han hecho como una versión americana y hay páginas que han pasado de descargarse 2,5 megas, simplemente en load, a pasarse solo 500 kilobytes porque han quitado toda la morraya de tracking y demás. En fin. Bueno, volviendo al tema, pues esto es lo que pasa cuando te conectas a un dominio, pues si lo tienes que hacer por 20, por 4, en fin. Pilláis la idea, ¿no? Siguiente tema de rendimiento. Las redirecciones. Las redirecciones, pues, es una cosa muy útil. O sea, imagínate que tienes, por ejemplo, un blog y por cualquier razón tienes que cambiar el formato de las URLs, porque te da la gana o porque has actualizado o lo que sea. Pero obviamente hay mucha gente que te va a linkar o que todavía te ha linkado a los post anteriores y quieres que sigan llegando a la información que tú quieres. Pues la redirección lo que hace es decirle al navegador en plan de oye, que este recurso que estás intentando acceder no está aquí, está en otra parte. Eso tiene todo el sentido del mundo. Lo que no tiene ningún sentido es que como desarrollador web yo tengo una redirección en un JavaScript. A ver, estoy probando yo mi página. Sé cuáles son los recursos que me tengo que descargar. ¿Por qué voy a...? O sea, ve ya la URL final. No seas vago. Ve a la URL final. Porque si no, lo que va a pasar... Bueno, esto es ejemplo de lo que se devuelve. Lo que se va a pasar es que, dependiendo además de donde esté, pero tienes los 4 RTTs de overhead, pues le vas a añadir... Si está dentro del mismo dominio, vas a añadirle 56 milisegundos más por cada salto que tengas. Pero como de repente lo hayas movido ese recurso a otra CDN, pues vuelve a hacer todo el tema de negociaciones. Así que serán, pues mínimo, 8 o 9. Y ya como tengas otro más, pues bueno, ya muertes. O sea, ya... En fin. ¿Qué porcentaje de páginas web creéis que tiene alguna redirección cargando algún recurso? O sea, ya sea imagen, JavaScript, CSS... 84% de las páginas web. En fin. La web, en estos momentos, me hace llorar mucho. Así que, por favor, mirad cuáles... Si tenéis recursos, mirad si hay alguno que haga redirección. Y quitarlo. Vuestros usuarios os lo agradecerán. Compresión. Entonces, esto es algo obvio, ¿a que sí? O sea, la web... Los lenguajes de la web están en formato texto. El formato texto se comprime súper bien. Esto es de cajón desastre, que vamos, que hay que comprimir. El formato por defecto de compresión es G-SIP. Que está bastante bien. O sea, la velocidad que consigues para comprimir y el compression rate y todo esto está bastante bien. Entonces, gráfica de comparación. Si el archivo original son 100, pues con G-SIP será 30. Lo que quizás no sabéis es que hay un nuevo formato de compresión que se llama Broadly que permite comprimir mucho más. Bueno, mucho más. Bastante más. O sea, es 23K comparado con 30. Y que no está nada malo. O sea, te están dando bytes gratis. O sea, lo único que tienes que hacer es usar este formato. Y además está soportado por todos los navegadores importantes desde... Yo diría que es hace un par de años como mínimo. Así que lo único que hay que hacer para conseguir bytes gratis y que podáis enviar más cosas, si queréis. O con un poco de suerte menos. Es comprimir vuestros recursos estáticos usando Broadly. Hay varios paquetes, de nuevo, para Webpack, para GALP, para Grant. Incluso el equipo de IIS ha sacado de forma oficial y además es open source un paquete que se llama IIS Compression. Y viene con la librería IIS Broadly. Y lo único que hay que hacer es instalarla y configurarlo en vuestro webconfig. La última vez que lo comprobé, si se lo habían... O sea, el código está ya publicado. Lo que no sé si está publicado es el paquete, pero nos dijeron que era cuestión de un par de semanas. Hace un par de semanas. Así que debería estar ya. ¿Cuántas páginas web tienen algún problema de compresión? Por compresión me refiero en este caso a que se olvidan de comprimir un recurso que deberían comprimir. ¿Cuánto? 97,5. Olvidan comprimirse algo. ¿Qué dices? Bueno, quizás es algún archivo no muy importante como por ejemplo el Fabicon. El Fabicon suelen ser pequeños, además no es parte del Critical Path, que podría ser igual 3 o 4 kilobytes más pequeños, pero bueno, como se descarga más tarde y tal y cual, aún no lo puedo permitir. Lo que es más grave es que hay 72,8% de páginas que están comprimiendo un asset que no deben. O sea, si comprimís una imagen JPG, mal, mal, muy mal. Eso no hay que hacerlo. O sea, porque no solo el archivo generado va a ser más grande y te vas a descargar más datos, sino que además tienes que tener esa memoria para descomprimir el otro y luego además, como es una imagen, también la tienes que descomprimir. O sea, eso es lo más ineficiente que pueda haber energéticamente. Lo cual es curioso porque un gran ejemplo de página que lo hace mal es la página de Tesla. No sé si conocéis los coches estos eléctricos, Elon Musk, obsesionado con la energía, pues todas las imágenes, por lo menos hace dos semanas cuando escaneé la página, todas estaban comprimidas con G-SIT. En fin, es irónico. Pero bueno, tampoco pensáis que las grandes lo hacen bien. Todas estas páginas o todas estas compañías, y hay algunas que todo su negocio es que sus páginas vayan rápidos, todas tienen algún problema de compresión o podrían hacer algo mejor. Otra técnica para enviar menos bytes. Cachear recursos. Como lo sabéis, los usuarios que vengan después, si ya tienen los recursos cacheados, pues la página debería cargar más rápido, porque ya lo tiene en el memoria, ya lo tiene en el disco duro. No sé, parece obvio, ¿no? Como todo lo que estoy diciendo hasta ahora, parece obvio. ¿Cuántos recursos en la web pensáis que no son cacheables o por la configuración que tienen, o porque están mal configurados, o lo que sea? 52%. 52% de los recursos no se pueden cachear. Que a veces está bien, pero no tantos. Cachear recursos tienes un tringulis. Así que voy a explicar un poquito más. Lo primero que tenéis que hacer es enviar el header cache control. Incluso si no lo queréis cachear, esto os lo recomiendo porque la especificación no dice qué es lo que pasa cuando no lo tienes, y entonces luego un navegador hace una cosa, otro navegador hace otra, y dolores de cabeza para los desarrolladores. Así que sed explícitos y decirle, no, no quiero cachear, o sí, sí quiero cachear. ¿Qué es lo que deberías cachear? Pues cosas como CSS, JavaScript, imágenes también, y deberías de ponerle una fecha de codicidad, un max age, lejano en el tiempo. Si me vas a poner 5 minutos, no vale nada. Este ejemplo de aquí lo que yo recomiendo es un año. Pero claro, un año tienes que hacer algo que se llama cache boosting, porque si no, lo que te puede pasar es lo mismo que este señor. Está probando la sopa, está un poquito sosa, así que va a echar un poquito de sal y va a seguir probando la sopa, que es exactamente lo mismo que pasa. Tú vas, el archivo, voy a modificar algo, lo modificas, pero claro, tu archivo ya está en la cache, que es el que recibes, no recibes el de servidor, en fin. Creo que este es un ejemplo bastante gráfico de por qué hay que usar cache boosting. Cache boosting básicamente es generar una versión nueva cada vez que cambia el contenido. A veces es basado en el contenido, se crea un hash y se brillan los primeros valores, o a veces es por timestamp, hay muchas versiones de esto. Pero vamos, cache boosting, cuando usáis cache, porque si no, ya sabéis lo que os pasa. Esto, el perf budget, me imagino que se traduciría como un presupuesto de rendimiento. ¿Alguien lo ha usado en algún proyecto? No. Bueno, el objetivo de un presupuesto de rendimiento es que el rendimiento se tenga en cuenta durante todo el desarrollo y que todo el equipo esté involucrado y sepa cuáles son los objetivos. Un ejemplo sería en plan de el tiempo para interactive, o sea, el momento en el que la página se ha descargado y el usuario ya puede empezar a pinchar y hacer cosas, que no significa que se haya descargado todo. Tiene que ser, por ejemplo, de 5 segundos en una conexión 3G. Hemos visto al principio que si era más de 3 segundos, el 50% de la gente se iba, o sea, que esto es bastante razonable. ¿Sabéis cuál es el tamaño máximo que podéis enviar para cumplir este objetivo en una conexión 3G? El que me lo diga le doy la taza de NinjaCAD. Esto es una taza que le echas caliente y aparece el gato ninja de Microsoft. ¿Un mega? O sea, ya te la sabías que te lo he dicho. Bueno, 170K es lo máximo que puedes enviar teniendo en cuenta que todos los archivos estén en el mismo dominio. Así que estás aprovechando la conexión, solo tienes que conectarte una sola vez y hacer toda la negociación. 170K es lo máximo que puedes enviar para ti. Y ya el momento en el que empieces a añadir dos dominios o tres, pues ya veis, al final necesitáis tamaño negativo para que vaya rápido. Y me dices, bueno, volvemos al caso de 4G. Tampoco mejora mucho más. O sea, 216 en el caso de un dominio. Y hemos dicho antes que nos conectábamos a 20. En fin, lamentable. ¿Y qué es lo peor de todo esto? O sea, que incluso, porque esto es física. O sea, si tú te pones a calcular, este es el tiempo que te lleva el RTT con este tipo de conexión y luego divides los segundos que te quedan por la conexión de... O sea, esto es el caso más optimista, en el que toda la conexión va perfecta y a la máxima velocidad. O sea, estoy incluso viando partes como el slow start y demás. Pero bueno, sabiendo esto, que estos límites iniciales para que la página cargue son tan pequeños, ¿sabéis cuál es la mediana de tamaños de una página web? Y voy a regalar la última batería con esto. ¿Un mega? ¿Uno y medio? ¿Dos? ¿Diez? ¿Quién dice uno? ¿Quién dice uno y medio? ¿Uno y medio? Uno coma siete. Uno coma siete es el tamaño de mediana que tienen las páginas web. Diez veces más de lo recomendado. La web está en muy mal estado. Y no es por culpa de la plataforma, es por culpa de nosotros. Así que resumiendo lo que hemos estado viendo, la técnica clap o palmada que me he inventado. Lo que tenéis que hacer es cachear y comprimir vuestros recursos. Usar menos dominios, por favor, realmente planteároslo si necesitáis. O sea, las cdns están bien, pero plantearos si merece la pena o no, o si deberíais de moverlo a vuestro servidor. O si realmente necesitáis usar esa librería esencial para hacer esa animación, o quizás os podéis picar un poquito de código y no descargaros 30K. Evitar las redirecciones, como la peste. Y por favor, usar un presupuesto de rendimiento, sobre todo en el que estéis, no solo los desarrolladores, sino el cliente también, y que os diga de antemano lo que quiere. No en plan de, no, quiero que haga esto y lo otro. No, también tiene que estar involucrado la gente de marketing y cualquier persona que pensáis que va a poder tocar esa página web y destrozarla, tiene que estar involucrados para que podáis tomar decisiones o que puedan ellos tomar decisiones, en plan de, vale, te añado esta librería de analíticas, pero que sepas que o cambiamos algo o si no la página va a ser 15 segundos de carga. Así que, tenerlo en cuenta. Si no sabéis si vuestra página es muy rápida o no, o si está dentro de lo tolerable, hay un test muy sencillo, que es el test de rendimiento de Mónica, que básicamente es, si no seríais capaces de mirar a un extraño a los ojos, el tiempo que cuesta cargar vuestra página web es que estáis haciendo algo mal. Bueno, como podéis comprobar, realmente ser desarrollador web no es fácil. O sea, aquí he hablado de un poquito de seguridad y de rendimiento, pero hay muchas otras cosas, está accesibilidad, está Progressive Web Apps, Responsive Web Design, las diferencias entre todos los navegadores, que son siempre muy divertidas, los nuevos estándares que están saliendo y, bueno, yo muchas veces me siento como este pobre hombre, que es un poco complicado saberlo todo de todo y aunque fuerais capaces, en algún momento vais a meter la gamba, porque somos todos humanos. Y ahora viene lo interesante, y en lo que llevo trabajando desde un año, es una herramienta que se llama SonarWall, probablemente con un poco de suerte habéis visto las pegatinas que hay por ahí, y es una herramienta para ayudaros a pillar todos estos problemas que os he dicho o sugeriros estas mejoras y muchas más. Hay dos formas de... tenéis dos formas para usar SonarWall. La primera es, vía la página web, sonarworld.com, vais ahí, metéis una URL que sea pública, esperáis un par de minutos y tendréis un resultado como este. Para el que no lo sepa, el IRS es como la hacienda de Estados Unidos. Entonces, aquí os vamos a dar los resultados de accesibilidad o de rendimiento, Interop, cosas de esas. Además, pues bueno, os vamos a intentar daros el máximo detalle posible, dónde es lo que está fallando, luego links a la documentación, porque es muy importante que entendáis por qué estamos recomendándoos esas cosas. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos, pero otra cosa es lo que realmente aplica a vuestro proyecto. No es lo mismo estar desarrollando una aplicación de comercio electrónico que una intranet. Hay requerimientos distintos, no todas las páginas son iguales y no todas tienen que cumplir el mismo criterio. Entonces, sois vosotros los que tenéis que decidir, pero tomar decisiones sabiendo por qué las tomáis. Este es el ejemplo de una de las reglas. Vamos a explicar por qué es importante, lo que comprobamos, cómo pasáis, cómo no. Para algunos de los casos incluso tenemos código para que modifiquéis vuestra configuración de IIS o de Apache. Si hay alguien que sepa de Nginx y quiere colaborar en el proyecto, por favor que nos ayude porque necesitamos también esa documentación. Y bueno, la otra manera es vía la línea de comandos. El proyecto es completamente open source, lo distribuimos vía NPM. Entonces te lo instalas, NPM, SonarWall, pones la URL, esperas unos segundos y acabará recibiendo también un reporte como el que he enseñado antes. Luego además puedes modificar el... Aquí la línea de comandos te da mucha más flexibilidad. Es cuando puedes elegir cuáles son las reglas que merecen la pena, las que no, incluso cambiar algunos de los valores. Puedes hacer que SonarWall funcione sobre Edge o sobre Chrome o incluso archivos de tu disco duro. Es un sistema de plugins, así que puedes activar o desactivar reglas, incluso crearte tus propias reglas. Realmente lo que deberíais de... La página web está bien para saber un poco cómo vais, pero el objetivo es que uséis la línea de comandos y que lo integréis en vuestro pipeline de desarrollo. Y bueno, yo... Esto ya es el final. Por si no lo habéis pillado, a mí me encanta la web. Creo que es una plataforma única. No solo para los desarrolladores, que es muy fácil. Entrar, sino también para millones de personas que en los últimos años por fin han conseguido acceso a información que para ellos antes era inimaginable. O sea, hay muchísima gente que el único medio que tiene de conexión con su familia o de acceder a información que antes era impensable es a través de un móvil en una conexión 3G. Y esa gente también tiene derecho a poder acceder a esta información y a disfrutar de la web que nosotros tenemos. Pero claro, tenemos que tenerlos en cuenta. La web puede ser muy lenta, pero tiene el potencial de ser lo que queramos. Pero es nuestra responsabilidad hacer que sea buena y que sea accesible para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias.